En principio que el Consejo de Rosario a través de la figura de su presidente nos pueda trasladar algunas experiencias relacionadas con instituciones de participación ciudadana como ha sido el presupuesto participativo, las audiencias públicas y fundamentalmente las sesiones en su barrio. Esto digo porque existe y tiene el Estado parlamentario algunos proyectos de concejales del justicialismo y de Santa Fe es el centro en el sentido de avanzar en una reforma del reglamento interno y sesionar justamente en los mismos sitios, en el mismo escenario donde se producen en muchos casos las diversas carencias. Entonces nos parecía muy importante en base a un acuerdo marco que hemos firmado con el Consejo de Rosario tener los mecanismos para obtener, para lograr que esta experiencia la podamos recepcionar acá en la ciudad y de tal manera que el vecino de la ciudad de Santa Fe pueda también ser protagonista del cambio. Nosotros decimos y no nos vamos a cansar de repetir que queremos que cada vecino que tenga un aporte no deje de hacerlo y bueno, y para esto está el espacio del Consejo Municipal. Gen, ¿hay antecedentes de acuerdos o convenios de esta naturaleza con consejos municipales de otros lugares de la provincia o del país? Bueno, nosotros por lo menos con la ciudad de Rosario no ha habido antecedentes. Nosotros vamos a profundizar este intercambio, creemos en estos mecanismos de colaboración que tienen como principal objetivo jerarquizar la actividad legislativa y acortar esa brecha existente porque esto es real entre el funcionario público y el ciudadano. Bueno, por esto creo que hay voluntad política en los dos consejos y vamos a avanzar en este sentido. Samarini, el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario también ha hecho este tipo de acuerdos en otras ocasiones o en todo caso políticamente o estratégicamente, ¿por qué se ha elegido a la ciudad de Santa Fe al menos en esta oportunidad y por estos motivos? Bueno, fíjese que hecho llamativo, que el Consejo de Rosario en alguna oportunidad ha trabajado con consejos latinoamericanos, Puerto Alegre, Montevideo, Asunción, Santiago de Chile y no tiene dentro de su misma provincia el intercambio de experiencias, de iniciativas, de inquietudes y eso es lo que venimos a buscar. Si podemos dejar un aporte de buen gusto, pero venimos también a aprender de las experiencias de las instituciones santafesinas que lo hacen a través de sus concejales, de su intendencia, de sus instituciones, la sociedad civil. Y eso es lo que está fortaleciendo. Hoy ya el vecino no admite que haya un concejal que ejerza con su tarea una democracia solamente representativa. Es fundamental la participativa, como bien lo decía Gen, el vecino tiene que darse cuenta de que él forma parte de un mecanismo, de un procedimiento donde puede opinar también en cuestiones estratégicas del desarrollo de la ciudad. No solamente a llevar problemas, demandas, inquietudes, que está bien que lo haga, pero también tiene muchas ideas que ayudan a transformar el barrio donde vive. Y en eso los consejos municipales hoy tienen, dentro de sus atribuciones y deberes, tienen un gran rol que cumplir y creemos que vamos camino a eso. O sea que concretamente, para confirmarlo de alguna manera, una vez más, es la primera experiencia de esta naturaleza entre el Consejo Rosarino y otro consejo del ámbito de la provincia de Santa Fe. Sí, sin dudas, y es más, hemos conversado de llevar adelante con otros municipios que están cercanos dentro del área metropolitana, tanto Santa Fe como Rosarina, porque entendemos que esto le va a hacer muy bien al fortalecimiento de las instituciones, que el vecino participe y vea que su consejo no es un lugar allí abstracto, que no puede acceder, sino todo lo contrario, y en eso estamos trabajando. Hay una diferencia de escala poblacional y económica muy grande entre Santa Fe y Rosario. ¿Qué le puede aportar Santa Fe a Rosario y en todo caso a Rosario a Santa Fe? Mire, de lo que nosotros podemos aprender aquí, fundamentalmente, las experiencias de trabajo y las propuestas que hoy tienen concejales de distintos bloques, porque eso es lo que tiene de interesante un consejo municipal. Siempre es pluralista, pretendemos que sea democrático, va a depender de su composición. Pero es pluralista porque todos los partidos políticos están representados, no es monocolor, y eso ayuda a ver mejor las cosas, a que una idea sea la suma de un conjunto de ideas que no solamente vienen de los partidos, sino también de la población. Y nosotros, como rosarinos, un poco la trayectoria de trabajo, si podemos aportarlo en este sentido, hay algunos mecanismos que ya han dado resultado, como la audiencia pública, el presupuesto participativo. Es muy complejo, no crean ustedes que esto todo está muy bien, pero si podemos aportarlo, con mucho gusto también lo vamos a hacer. Pero venimos a aprender también aquí.